Danza Kuduro Las manos arriba, si fueras sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y en esto te convierte en tierra Danza Kuduro De una mano arriba, si fueras sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza 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 Kuduro